Amigo Amigo 65.525 personas Siguen A nuestra cuenta de Twitter Bueno, vamos ayudando a Flexi Gracias por ver el video Flexi es un bloguero Que tiene un sitio web Y no sabemos si este es un bloguero O es una bloguera Nos ha pedido que le ayudemos Que quiere poner Su postación de streaming Así que nos estamos ayudando Con algunos videos No se nos ha caído bien Su blog es muy Interesante No se nos ha caído bien Bueno, en nuestro stream Cada stream tiene su posto Y no se ha caído bien 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 Pero para ti es su Que vamos a dar una mano Esta semana Y no se ha caído bien Y no se ha caído bien No se ha caído bien Y no se ha caído bien No se ha caído bien Y no se ha caído bien Y no se ha caído bien No se ha caído bien Y 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 no se ha caído bien